Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en el que estemos. Vamos a conectar todos. Perfecto, vamos a esperar a que todo el mundo vaya conectándose. A ver si nos pueden recibir y si nos podéis ver todos ya. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todas a la presentación de hoy de ASR4U. A ver si por favor alguien me puede confirmar si nos estáis escuchando correctamente. Vamos a ver si conseguimos que nos digan todos. Bien, a ver, tenemos aquí alguna respuesta. Perfecto, veo que ya estamos retransmitiendo online a través de Facebook. Sí, se ve y se escucha perfecto. Genial, pues entonces, si se ve y se escucha perfecto aquí y también a través de Facebook, nos podemos poner en marcha. Están conectándose ya los últimos compañeros y compañeras. Están llegando todos a la sala. Estoy viendo aquí en la página, correcto. Muy bien. Bien, ya estamos llegando todos. Buenas noches a todos, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Están correctamente. A ver, se nos implica el audio aquí. Genial, perfecto. Bueno, para aquellos que no me conozcan, me presento. Mi nombre es Álvaro Ochoa, soy CEO de ASR4U, junto con mi mujer, Alexandra Ragusa, también CEO de la empresa. Y los dos, vamos a presentaros hoy ASR4U. Vamos a hacerlo hoy de una manera un poquito más rápida y para que tengáis la idea claramente, que veáis las imágenes, que veáis lo que es el centro comercial, cómo se hace el registro, algún ejemplo y todo. Y también cómo acceder a este gran centro comercial que tenemos de ASR4U, qué es lo que nos incluye y hasta dónde nos puede llevar. Mirad, ASR4U es el mayor centro comercial del mundo. De modo de joyería, pero no es solo eso. Somos el único network del mundo, el único network del mundo, que te incluye marcas oficiales. Y esto marca una gran diferencia, porque habrás oído por ahí miles y miles de network marketing que te ofrecen que compres una crema que es maravillosa, o una ropa que es fantástica, o una empresa de venta directa que te habla de zapatos, de ropa, de lo que sea. Pero son cosas que han producido ellos. Son cosas que no llegan más allá. Es decir, tienes que convencer a tu cliente de que esa chaqueta que tienes tú de esa empresa que estás vendiendo de network marketing o de venta directa, que esa chaqueta es muy buena. En ASR4U esto no te va a ocurrir. Yo te lo voy a explicar de una manera súper breve y entendible. Mirad, ASR4U, la empresa que fue fundada por mi mujer y por mí, con más de 20 años de experiencia en el sector de marketing, venta directa, del sector empresarial, tenemos más de 1.500 referencias de joyería de fabricación propia. Pero además de esto, en ASR4U encontrarás más de 120 marcas de moda, con más de 5.000 referencias. Y más de 500.000 productos en stock todos los días, con descuentos sobre los precios de las marcas en sus páginas web oficiales o en sus tiendas y hasta un 80%. ¿Cómo puede ser eso? Pues ya te lo voy a explicar dentro de nadie, lo vas a entender de una manera súper sencilla. ASR4U es 100% capital propio. No hay inversiones, no hay avalistas, no hay créditos, no hay inversiones bancarias. No, es 100% capital propio. Y estamos muy orgullosos de ello, porque hemos crecido y nos hemos hecho grandes, gigantes, sin la necesidad de haber recurrido a ello. Con lo cual, tenemos una calificación AA+. Estamos al nivel de grandes empresas que llevan más de 50 años en el sector. Y nosotros llevamos dos años con un network marketing. ASR4U es, sin duda, una empresa creada por y para los distribuidores. Hoy tenía el placer de poder hablar con unas personas, unos chicos que están a punto de entrar dentro de ASR4U. Y estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De qué es lo que nos encuentran, o qué es lo que está de falta en cualquier otra empresa en la que hayan estado. Y que, sin embargo, aquí en ASR4U, cuando más la conocen y cuando más estaban escuchando todo el plan de marketing, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, y todo el dinero que podían ganar, estaban diciendo, es que realmente, esta es una empresa creada por y para los distribuidores. Mirad, ASR4U es la diferencia entre el comercio online y la venta directa. Tenemos las dos cosas. Pero quiero que entiendas que el negocio tradicional, que conocemos de toda la vida, ¿verdad? Existe una fábrica que fabrica un producto y ese producto va pasando por diferentes fases. Tiene el transporte, ¿verdad? El camión que lo lleva a diferentes países, cañón, barco, avión, lo que sea. Y cobra, cobra una parte, claro. No existe el importador o el exportador, aquel que lo envía a diferentes partes del mundo o aquel que lo recibe en... Pues imagínate que estés importando de Alemania a España o de Alemania a Colombia o a México, ¿de acuerdo? Entonces, está el importador. Ese importador, evidentemente, tiene unos gastos que suplir, tiene un margen que ponerle al productor. Así que el incremento del precio, otros 15 euros. Ese importador necesita también vender ese producto y que llegue a diferentes lugares. Así que utiliza un equipo de ventas que sale por todo el país para ofrecer ese producto que tiene ahí almacenado. Y por último tenemos, pues esa última parte de la distribución al pormenor, ¿verdad? El que lo lleva hasta los comercios o hasta las tiendas. Al final de esta cadena, casi al final, casi al final, todavía no hemos llegado al final, tenemos la tienda. ¿La tienda qué es? La tienda es aquel que repercute todo el gasto al pormenor. Es aquel que, sin duda alguna, más gastos soporta. Con lo cual, ese producto que costaba 20, luego 25, que luego ha costado 40, que ha llegado a 50, ahora se suman 150 euros más de la tienda al pormenor. Y esto es muy fácil de que lo entiendas, porque tú habrás ido un montón de veces a una tienda que te dice, tenemos descuentos del 40%, tenemos descuentos del 70% y aún así siguen ganando, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque pueden bajar un 70%, porque ellos han triplicado el precio del producto. Evidentemente, porque son los que mayores gastos soportan al pormenor. Al final de todo esto que tenemos, a ti, a mí y a cualquier otra persona, tenemos lo que se llama un cliente insatisfecho. ¿Satisfecho por qué? Porque ha pagado 200 euros por algo que de origen costaba menos. Y entonces, para no pagar todo esto, ¿qué es lo que hace la gente en todo el mundo? ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿O qué es lo que ha hecho algún amigo tuyo? Piensa, pensemos un momento. ¿Conoces a alguien que alguna vez haya hecho una compra online? ¿Conoces a alguien que alguna vez haya comprado algo online? ¿Tú? ¿Tú has comprado algo online alguna vez? Probablemente, ¿verdad? Y si no, ¿conoces a alguien que haya comprado algo online? ¿Sabes por qué? Porque al comprar online, lo que ha hecho ha sido eliminar casi todos los intermediarios. Y al eliminar todo eso, consigue el mismo producto a un mejor precio. Bien, nosotros esto lo hemos llevado a un siguiente nivel. Nuestro sistema, el sistema B2C, Brand to Client, de la marca al cliente, lo que hemos hecho ha sido conectar todos, todas las marcas a través de nuestra plataforma de logística, para poder hacer llegar el producto directamente a los clientes. ¿A través de qué? A través de personas como tú y como yo, que lo que hacemos es dar a conocer a todo el mundo, que pueden comprar un producto. Un producto que les garantizamos que es 100% original porque solo trabajamos con las marcas originales y que lo van a poder hacer a un precio muchísimo menor de que lo están haciendo actualmente. Además, les estamos añadiendo una cosa, que no es que compren en cualquier parte en Internet, porque muchas personas no compren Internet, porque por el miedo a que lo que vayan a recibir no sea auténtico. En ASR4U tienen garantizado 100% que solo, única y exclusivamente trabajamos con las marcas originales y miles de clientes lo atestiguan ya en todo el mundo. Esa es nuestra mejor reputación, nuestros clientes. Bien, entonces aquí, en lugar de existir en ASR4U existe la compañía que pone el producto y sigue usando 20 euros. Las personas que lo dan a conocer o que comparten la información sobre la empresa y sobre el negocio. Bien, esas personas que lo comparten son aquellos que dan a conocer la empresa en todo el mundo y dan a conocer que tienen un producto que pueden comprar y que les cuesta muchísimo menos. Ahora veremos algunos ejemplos que te van a interesar mucho. Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos, evidentemente, un cliente satisfecho. A ti o a mí, que estamos comprando lo mismo, lo mismo que estábamos comprando anteriormente y que estábamos pagando tres veces más. Ahora lo conseguimos a un mejor precio. Pensemos, para que lo entendáis de una manera súper sencilla, para cuando alguien te pregunta, ¿qué es ASR4U? Pues mira, ASR4U es una plataforma que tenía dos opciones. Coger un producto como, por ejemplo, este que tenemos aquí, estas gafas de sol que tenemos aquí. Vamos a ver si las vemos bien. Ahora, mira, ¿ves? Estas gafas de sol que tenemos aquí, que son de DSquared2. Entonces, este producto, ASR4U lo podía coger y lo podía vender directamente a los profesionales, como hacen otras tantas plataformas o como hacen otras tantas empresas. Vender este producto directamente al profesional. ¿Qué ha hecho de ASR4U? Ha puesto este producto directamente en las manos del cliente final. Así es. El cliente recibe el producto exactamente igual que si fuera un profesional, pero no necesita comprar 20, 50 o 100 unidades. Comprando una única unidad ya obtiene un precio realmente impresionante. Y te voy a poner un ejemplo, aunque ahora verás varios ejemplos a continuación. Te voy a poner un ejemplo con este. Mira, estos, por ejemplo, son unas gafas de sol de la marca DSquared2. Aquí lo tienes. Supongo que muchos de vosotros conoceréis la marca DSquared2. Y estas gafas de sol que tienes aquí, por supuesto, con todos sus detalles. Porque son las gafas originales, por supuesto. Pues estas gafas que valen 250 euros en la óptica. 250 euros en la óptica. En ASR4U, ¿sabes cuánto te han costado? Como Premium, 59. Y así como este, 5.000 artículos más. ¿Qué? Puedes comprarlo para quedártelo tú mismo y que sea tuyo. Puedes comprarlo para que te lo recompre tu vecino, tu vecina, por quien quieras. Fíjate, 59 euros ha costado. Y precio de tal público vale 250 euros. ¿Por qué? Porque lo has comprado al precio al que lo compra un profesional. Como si te hubieras montado una óptica y hubieras comprado 2.000 pares de gafas y te hubieras toda la tienda llena de gafas y todo montado. Solo que tú estás en la comunidad de tu casa, haces un pedido, pides una única unidad y te has eliminado todos los intermediarios. Has ido directamente a la fuente. Nosotros ya compramos las cantidades suficientes para que tú puedas obtener estos impresionantes precios. Estés donde estés. Bien, vamos a continuar con la presentación. Y vamos por aquí. Perfecto. ¿Qué más? Pues mirad. ¿Qué es lo que encuentro en la SR4U? En la SR4U encuentro la mejor joyería italiana. Hecha en plata de ley y chapada en rodio o chapada en oro de 24 kilates. Y hay alguna persona que el otro día me decía, bueno Álvaro, y tan importante es lo que dices que está chapado en el rodio, tan importante, pues fíjate que te voy a escribir aquí en la pantalla para que te hagas una idea, quiero que te hagas una idea por qué da tanto valor a la pieza. Para empezar, un kilo de oro, vamos a poner aquí, mira, en este lado voy a ponerte por ejemplo, el oro está a 45.000 euros el kilo. Perfecto, 45.000 euros el kilo. Bien, y sin embargo, el rodio está a 100, creo que hoy ha subido un poquito más, te lo voy a decir exactamente, porque ha subido hoy un poquito más, te voy a decir 145, pero no, correcto, es que espera, está en 160.000 euros el kilo. Eso quiere decir que si tú tienes una pieza que está chapada en rodio, que está chapada en rodio, esa pieza tiene un valor tremendísimamente más alto que el que está chapada en oro. Las dos son fantásticas piezas, pero si hacemos la cuenta, si esa pieza lleva un gramo de oro por el chapado, el gramo de oro vale 45 euros, pero un gramo de rodio cuesta 160 euros. Así que cuando oigas que una pieza está chapada en rodio y además lo veas con los precios tan impresionantes que tenemos en ASR4U, estate súper orgulloso porque es una pieza que vale más de lo que vale chapada en oro. Y el chapado en rodio, que sepas que el rodio es el metal más duro del mundo, así que es algo que va a darle una durabilidad a tu pieza para toda la vida. ¿Qué más tenemos en ASR4U? Pues mira, esto te lo voy a hacer como lo hago siempre y te voy a decir las marcas que tenemos en ASR4U. Decimos que son 120 marcas porque siempre suena haber 120, pero realmente tenemos contratos firmados con más de 150 marcas ya actualmente. Marcas como Versace, Adidas, Armani, Barberi, Kelvin Claim, Carrera, Herra Jeans, Cavalli Plus, Coas, Coca-Cola, Converse, Dolce & Gabbana, The Square Two, Dunlop, El Sport, Emporio Armani, Diesel, Fila, Fontana, Hermine Hiddo Cerna, Furda o Gantt. Estas son algunas de las marcas, pero por supuesto que tenemos más. Love Moschino, Make in Italia, Michael Kors, Miss Miss, Ryban, Sparkot, Michael Filger, Jussardi, Vance, ASR, URB, estas y todas las marcas que ves. Imagínate que tienes un porcentaje de la facturación, de las ventas, de una de estas marcas. Pues ahora no te imagines que tienes el porcentaje de una de estas marcas. Ahora piensa cuánto volumen puedes hacer si sabes que tienes un negocio en el que las personas cuando van a comprar unas gafas de suelo, por ejemplo, y te voy a poner el ejemplo que tengo en mano, las The Square Two, que pagan por ellas 250 euros en la óptica y que tú puedes estar ofreciéndoselas a 150, a 180, a 120 euros, porque a ti te cuestan tan solo 50 o 59 euros estas gafas. Fíjate todo lo que puedes estar ganando y todo lo que pueden comprar en tu centro comercial online. Así es, así es, miles de productos, tienes más de 5.000 referencias de esas más de 150 marcas adheridas ya a ASR4U y, por supuesto, todos los días garantizamos más de 500.000 productos en stock. Y esto te da una garantía total de poder servir siempre a todos tus clientes. ¿Cómo funciona el negocio? Pues mira, es un registro sencillo e intuitivo y esto lo voy a pasar bastante rápido porque no tiene mucho misterio. Fíjate, esta es la página web, en la parte de izquierda ves el nombre de usuario que te ha invitado. Si te ha invitado Pepe, pues ahí a la izquierda pondrá Pepe. Si te ha invitado María, pues ahí pondrá María. Tienes los idiomas en los que se puede ver la página y luego tienes varias partes. Centro comercial, ahí entras en el centro comercial de la persona que te ha enviado esa página. Tienes la zona de registro, donde te puedes registrar de manera gratuita. La zona de contacto, donde puedes enviar un mensaje a través de este sistema a la persona que te ha enviado esa invitación. Y iniciar sesión, pues una vez está registrado, ahí es donde tienes tu zona de usuario o la recuperación de contraseña. Cuando clicas en Regístrate, se te abre una ventana emergente y es muy sencillo. Donde pone Login, pones el nombre de usuario que tú quieres emplear y la contraseña que quieres utilizar. Luego, tipo de persona, pues bueno, es persona física, autónoma o eres una empresa. Y luego, en datos personales, es muy sencillo. Donde pones nombre, pones tu nombre, donde pone apellido, tu apellido, etcétera, etcétera. Y al final de todo, pone tipo de afiliación. Seleccionas VIP Free Member, que es el primer acceso que tienes para poder registrarte. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Después de haberlo leído, no soy un robot, que es el código CAPTCHA, evidentemente, de seguridad, y creas la cuenta. Y de manera automática ya recibes tu link. Yo aquí te he puesto un ejemplo haciendo un registro que pone Álvaro .10. Ese es un ejemplo de un registro. Bien, luego ya puedo entrar directamente en mi zona de usuario, poniendo el usuario que he puesto y la cuenta sea con la que me he registrado e iniciar sesión. Ya entro en la página web. Ahí, en la parte de arriba, me dirá que en las siguientes 24 horas, como máximo, normalmente tarda entre dos y tres horas en ser aprobado, y se aprueba tu acceso con toda la página oficial, un duplicado directamente con todo el centro comercial, con todo lo que has podido ver anteriormente, con los 5.000 productos, con toda la joyería, con toda la moda, absolutamente con todo, de manera automática, ya tienes creado un acceso automáticamente. Fíjate qué manera tan sencilla. Y no has tenido que desembolsar ni un solo céntimo de tu bolsillo, ni un solo euro, ni un solo dato de pago, absolutamente nada. Ya tienes un negocio dropshipping B2C, totalmente operativo, en el que no tienes productos que te envía una empresa de China a tus clientes, o para ti mismo, que no sabes lo que es, si es original, si no lo es, no sabes cuándo va a llegar. No, no, no. Tienes una empresa europea que te da todas las garantías de que única y exclusivamente estás recibiendo productos directamente de las marcas a tu casa. Bueno, aquí tienes el centro comercial y en el centro comercial te voy a poner algunos ejemplos de algunos productos. Cuando tú entras en tu centro comercial, desde la parte de fuera del usuario, ¿de acuerdo? Ahí ves que en la parte de arriba aparece tu nombre. Y aquí te pones, por ejemplo, poner Álvaro 10, Álvaro 10, ahí en la parte de arriba lo puedes ver. Y abajo pone compartir enlace. Haces clic ahí y, por ejemplo, en ese caso le estarías enviando o estarías copiando tu link para hacer una publicación en Facebook o para enviárselo a alguien por WhatsApp. ¿Ves? Y le puedo enviar directamente ese producto a cualquier persona en cualquier parte del mundo que cuando haga clic en ese producto va a entrar directamente en mi tienda y en mi producto. Enseña tus compras a tus amigos y familiares. Hay miles y miles de productos. Te voy a poner algunos ejemplos de comparativa real. Mira, aquí tienes, por ejemplo, este vestido en verde con lentejuelas que en la página oficial de Imperial cuesta 124 euros. Y nosotros, al cliente, al cliente, lo tiene en 14 euros. Sin embargo, al afiliado premium le cuesta 8,37 euros. Mira si tienes un margen tremendo de ganancia desde esos 8,37 a los 124 que valen la página oficial. Aprovechalo. Aquí tenemos otros ejemplos con otra página que no es una página oficial de Barberry. Es otra página. En la página oficial va de 3,506 y ellos lo tienen a la venta en 2,003 euros. Nosotros, SR4U, lo vas a encontrar en 1,339. Fíjate que lo tienes 2,200 euros, 2,200 euros por debajo de la tienda oficial y por debajo de otras tiendas online lo tienes 700 euros por debajo. Tienes un margen tremendo. Tienes productos desde 1 euro hasta productos de 5,000 euros. Tienes no solo para lo que quieras comprar para ti, sino para lo que cualquier persona en cualquier parte del mundo que entre en tu centro comercial pueda comprarlo. Evidentemente, cuando entramos en un centro comercial, por ejemplo, nosotros, oye, igual unos pueden comprar las zapatillas de 40 y otros pueden comprar las zapatillas de 400. Pero fíjate que lo bueno es que tú tienes todo. Tanto para poderlo comprar tú mismo como para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puedas comprar. Mira, Yagi, estos pantalones que están de moda en todo el mundo. Ayer estaba viendo una película precisamente y el actor principal llevaba unos pantalones tipo Yagi de un color rosa paro un poco más claro que este, que también los tiene Yagi. Pero fíjate, la página oficial valen 129 euros. Ellos lo tienen promocionado con un 3% de descuento, 125 euros. Y en ASR4U los tienes a 16,67. Te lo vuelvo a poner, página oficial, 125, ASR4U, 16,67. Fíjate, ¿qué prefieres pagar? ¿125 o 16,67? Tú eliges qué es lo que quieres pagar. Pero evidentemente, fíjate que ahora mismo ya sabes que con esos 100 euros que estás gastando en cualquier tienda, en cualquier parte del mundo, en ASR4U, vas a poder comprar 5 prendas por el precio que pagas por una hoy en día. Así que tú decides, sea inteligente, yo no pago de más, yo compro en ASR4U. También hay productos que en alguna ocasión, por una promoción de la marca, como en este caso, fíjate, estas Nike, que hacen una oferta especial en su página web. Bien, pues nosotros, el principal público que teníamos es el del medio, el que veis que está a 257 euros, que era el precio oficial de Nike, incluso ellos lo tenían un poco más alto, y de repente ellos lo han bajado a 180 euros. Fíjate, pues bueno, esto puede ocurrir en un 10% de los productos, evidentemente, porque la marca también sube y baja, y también hace promociones propias para que la gente acuda a su tienda online. Bueno, pues no te centres en esas zapatillas en las que no tenemos buen precio en ese momento. Céntrate en los 4.900 productos restantes que tenemos en la página web. Sea inteligente y utiliza aquellos productos en los que tienes un gran margen y en los que un solo producto puede hacer que cambie tu vida. Porque con un solo producto, al que le ganes 100 euros y en el que hayan 300 unidades disponibles, si vendes las 300 unidades a 100 euros, has ganado 30.000 euros. Con un solo producto, 30.000 euros que puedes ganar con un solo producto. Ahora, puedes quedarte pensando en esas zapatillas que en la página web resulta que las tiene mejor Nike o puedes centrarte en una venta inteligente y coger todos aquellos productos en los que tú, en ASR4U, tendrás muchísimo mejor precio. ¿Cuál es el plan de carrera? Pues mira, te lo voy a explicar en cinco sencillos pasos qué es lo que tienes que hacer en ASR4U. Es muy sencillo. Primero, ¿has visto esta presentación? Regístrate con tu sponsor. Siéntate, llámale. Oye, gracias por haberme invitado. Gracias por haberme enviado esta presentación. Me encanta. Yo también quiero comprar con esos descuentos. Quiero ahorrarme un montón de dinero y quiero pagar menos, porque yo también soy inteligente y quiero pagar menos. Yo no quiero ir a una tienda y gastarme 100 euros cuando en ASR4U lo puedo comprar por 20 o por 30 o 40, pero por muchísimo menos. Así que ahora coges y te registras con la persona que te invitó a esta presentación. Bien, primer paso inteligente que hemos dado. Segundo, empieza a ahorrar y actívate. Haz tu primera compra. Cómprate unas gafas de sol, cómprate una chaqueta, cómprate unas zapatillas. Cómprate lo que quieras, pero cómprate algo. Y entonces ya estás activo en tu negocio. Fantástico. Ya estás dando ejemplo para que todos tus amigos que vengan detrás hagan lo mismo que tú, evidentemente, porque estás construyendo un negocio al tiempo. Estás ahorrando. Haces dos cosas en una. Estás construyendo y ahorrando. Las dos cosas. Perfecto. Recibes tu producto y ¿qué haces? Pues coges, haces un testimonio de compra, te coges, haces una foto con tus gafas de sol, las enseñas, sacas cómo las has sacado del empaquetado, pones un vídeo, lo compartes, se lo envías a tus amigos. Oye, he comprado en esa tienda, me he ahorrado un 60% sobre el precio de la tienda, en la tienda oficial costaban 140 euros, y a mí me han costado solo 60. Muestras tu compra y le invitas. Te invito a apuntarte, a registrarte de manera gratuita. Ay, pues claro, te lo digo. ¿Qué va a querer? Va a querer ser inteligente, igual que tú. Evidentemente que va a querer ser inteligente. ¿Y qué va a hacer? Tú, tú vas a ayudar a tu amigo a registrarse, porque ya te has convertido en sponsor. Ya te has convertido en sponsor. Y en este momento, tú que estabas aquí, le ayudas a tu amigo, ya das tu amigo, el que se está registrando con su sponsor. Y su sponsor eres tú. Ya has empezado a crear un equipo, y vas a empezar a generar beneficios de ello. Porque este es el inicio. ¿Qué va a hacer tu amigo? Tu amigo va, simplemente empieza a ahorrar y activarse, hace su testimonio de compra, muestra su compra e invita, y ayuda a sus amigos a registrarse. Tan sencillo como esto, es el negocio en ASR4U. Cinco pasos que seguir, cinco pasos que dar, para tener tu negocio en marcha, y empezar a generar ingresos. Ingresos, cualquier información añadida que necesites a partir de ahí, la vas a tener de la persona que te ha invitado a esta presentación. Yo te voy a dejar aquí, hasta aquí te voy a dejar con esto que has escuchado, con toda esta información, porque esos cinco pasos es lo primero que tienes que hacer antes de hacer cualquier otra cosa. Y a partir de aquí descubrirás, que ASR4U es mucho más, y descubrirás cómo puedes generar grandes ingresos todos los meses. Pero antes de generar grandes ingresos, comienza por ser tú el que se apunta y el que está ya empezando a mover su negocio. Amigos y amigas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un placer, os ha hablado Álvaro Ochoa, y ya sabéis, como os digo siempre, una y otra vez, amigos y amigas, nos vemos en las playas del mundo, pero antes, nos vemos este sábado, este sábado, estaremos en Madrid, con un impresionante showroom, este sábado en Madrid, a partir de las 16.30 horas, en el hotel Exeplaza, el hotel Exeplaza, ¿dónde está? Google, Exeplaza, lo encuentras, es súper fácil, si yo que no soy de Madrid, lo encuentro, seguro que tú, que estás más cerca, lo encuentras seguro. Y vente allí, porque vas a ver en directo un montón de piezas de moda, de accesorios, de joyería, vas a ver ahí a grandes líderes, que su cheque ya está en cuatro cifras, pero está a punto de alcanzar las cinco cifras, y es importante y es interesante, escuchar cómo en apenas dos meses, en apenas dos meses, están haciendo un gran negocio, a nivel internacional, cómo personas que llevan un mes, están alcanzando grandes, grandes calificaciones dentro de la empresa, y haciendo equipos de cientos de personas, en un solo mes. Así que, te invito a que asistas, por supuesto a su showroom, y dos días después, el lunes, siguiente, el próximo lunes, estaremos en Palencia, así es, estaremos en Palencia, en el hotel, ¿cuál es el hotel? ¿el hotel de Palencia? ¿el hotel AC de Palencia? se me había olvidado ya, así que, os esperaremos ahí también, a las 16, 30 horas, a las 16, 30 horas, a partir de ahí, ya estaremos en el hotel, y listos para todas aquellas personas, que quieran comprar ya, sus productos directamente, porque es lo que ocurre, cuando uno ya ve el producto, y lo puede coger, o puede tocar, lo puede probar, además, más, ah, importante, que luego me lo preguntáis muchas veces, si alguien quiere hacer una devolución, recuerda, todo lo que son los pedidos, tenéis 15 días de devolución, sin ningún compromiso, tenéis siempre 15 días de garantía de devolución, por supuesto, bien, así que bueno, lo que os decía, y en Palencia, el lunes, estaremos todos allí, encantados, para recibiros, con los líderes, las líderes, que tenemos en Palencia, amigos y amigas, ahora sí, que os dejo, nos vemos muy pronto, saludos, hasta luego,